El primer día de este 2017 no podía pasar desapercibido e inició con la primera manifestación del año contra el alza en el precio de las gasolinas. Una de las múltiples concentraciones partió del ángel de la independencia en pleno paseo de la reforma, aunque en un inicio se pensó que llegaría hasta el Zócalo capitalino. Los asistentes no pararon ahí con la marcha. El contingente hizo una parada frente al Senado de la República, donde comenzaron a lanzar consignas contra legisladores y también, evidentemente, contra los gobernantes. Y la inconformidad por el aumento al costo de la gasolina llegó hasta la autopista México-Querétaro y es que por un espacio de cuatro horas, cerca de 500 pobladores de Jilotepec bloquearon ambos sentidos de la autopista a la altura del kilómetro 102, lo que generó severos problemas viales. Imagínese usted, ahí estamos viendo las imágenes. La circulación fue reabierta alrededor de las tres de la tarde. Imagínese usted el caos. No se reportó ningún incidente.